...5% Helio, promedio desde las cero horas, atención, promedio. Pero la punta máxima de aumento registrado hoy es del 5,6% para los combustibles premium. En lo que va del año, la pregunta que me hacías, 29% de incremento. Y esto también es promedio. Pero si vos, por ejemplo, sos de los que cargan las versiones premium de las distintas petroleras, sufriste mayor inflación. Allí las uvas, dependiendo la marca, llegaron a alcanzar en lo que va del año el 34%. Estamos hablando de una inflación que, según los privados, está orillando el 18%, totalmente por encima de la inflación. Factores que lo explican, bueno, el movimiento del crudo a nivel internacional, se ha decidido que el crudo a nivel internacional te marca también cuánto tiene que ser el precio local. El movimiento del tipo de cambio, ese elemento necesario para poder comprar y con el cual se cotiza el crudo en el mundo, también hizo hincapié y énfasis en estos aumentos. Y hay que decir también, bueno, costo de mano de obra, inflación local. Todos condimentos que hicieron que en pantalla tengas este 29% de incremento en combustible en lo que va del año. Pero vamos a mostrarte cómo quedan los precios, porque una cosa es el porcentaje y otra es lo que te vas a encontrar ahora cuando vayas a cargar al surtidor. Ciudad de Buenos Aires, tomamos los valores de los precios más económicos, que son las de YPF, ¿no? La petrolera estatal. Super 29,37, a pasitos nada más de los 30 pesos. La premium 35,37 y el diesel tenés 25,71 centavos. Fijate el cuadro tarifario, pero vamos a ver qué pasa en el interior del país, porque allí la mala noticia, si estás viviendo y nos estás viendo, por ejemplo, en Córdoba vas a pagar más que en la ciudad de Buenos Aires. La super 32,83, la premium casi, hay no más de los 40 pesos, podemos decir, 38,23 centavos. Y la diesel, el diesel 27,20. Y miremos, vamos a otra provincia, Mendoza. Mendoza también tiene lo suyo en relación a la ciudad de Buenos Aires, es más cara. La super 30 pesos con 33 centavos. La premium 35,70 y el gasoil 26,73. Para que veas que en la ciudad de Buenos Aires se paga un poquito menos y los costos de logística te disparan incluso mucho más en el norte del país. Nos mandaban mensajes diciendo, no, acá ya está el litro 40 pesos en alguna provincia, como por ejemplo Catamarca o Misiones. Claro, con estos precios, ¿qué podía pasar? ¿Qué podían esperar los empresarios? Caída del consumo. La caída se está dando general y es transversal a todos los rubros. Pero fijate qué simbólico que pase esto en el combustible. Vos tenés un auto y tenés que sacarlo. No podés elegir, vas y vas a tener que cargar el surtidor. Sin embargo, los surtidores marcaron en el mes de junio una caída en volumen del 5% con respecto a mayo. Es decir que la gente está tratando de usar menos el auto, es la única explicación. Pero además, producto de esta mutación de precios, cambió el consumo. El mercado se divide entre premium en las naftas y la común, la super. Este 35% que ves en pantalla es lo que se lleva al mercado de combustibles premium. Que en un momento rozó el 40%, pero pierde terreno frente a lo más económico ahora. Y se ubica el 65% del total del mercado utilizando la nafta super. Bueno, producto también de los movimientos de precios. Pero pará, porque te quiero mostrar algo más. Te decía, octavo movimiento de precios de diciembre. ¿Querés ver cómo quedó el precio? ¿Cuánto pagabas antes por cargar un litro de nafta y cuánto pagás ahora? Muchos números, ya sé que son muchos números. Pero vamos a empezar, yo te voy a ir resaltando. Nafta Zumberg. Cuando estabas en diciembre, primeros días de diciembre, conseguías el litro en Ciudad de Buenos Aires a 22 pesos con 66 centavos. Estamos hablando de nuevo precios de YPF. Fue escalando un pesito, casi una razón de una vez al mes. Enero, febrero, abril, junio, julio, acordate que no tuviste mayo por congelamiento de precios pedido por el gobierno y agosto. Y saltaste de 22,66 a los 29,37 actuales. Todo esto fue lo que fue perdiendo tu bolsillo en capacidad adquisitiva porque lo tenés que poner en combustible. Pero además, esto que te estaba contando antes, la diferencia que tenías entre elegir la nafta super o las naftas versión premium, antes era menor, ahora hay mayor amplitud de precios entre ambos tipos de combustible. Entonces vos, en diciembre, podías considerar la idea de ir con el litro de nafta infinia, por ejemplo, que es la de YPF, a 26,15. Decías, bueno, es poca diferencia, en vez de super, cargo la premium. Hoy, esa diferencia, fíjate, es mayor. Ya casi 35, 36 pesos te sale esa infinia que 10 pesos más baratas conseguidas en diciembre del año pasado. Esto es porque nos parece también importante mostrarte cómo se mueven los precios. Más allá de los porcentajes, esto es cómo se degrada tu bolsillo. Y el combustible, como siempre lo resaltamos desde Bella Tarde, cuando se mueve, es uno de los elementos que después te empuja a la inflación. Se considera absolutamente que un aumento entre 5, 3, 5% promedio te empuja por lo menos medio punto porcentual de inflación del mes siguiente. ¿Y por qué se da esto? Porque es la materia prima de la logística del país. Con lo cual, este aumento, tengas o no auto, lo vas a terminar pagando. ¿Cuándo? Cuando vayas y veas las remarcaciones en góndola. Pero este es el cuadro tarifario. Todo esto son las variaciones de precio en apenas 8 meses.